Hola gente, hoy estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty Blackboost 3 Bueno chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo, como veis, soy nivel 1 chavales Y de nivel 300 maestro he reiniciado a nivel 1 No sé si os subiré la parte de... no sé si os pondré O en este vídeo o en el siguiente subiré mejor la parte que reinicio porque la tengo Ojo, pero, cabrón A la cadena como hace más, a ver, bueno, tampoco se mueve tanto Y bueno chavales, esta es mi primera partida como nivel 1 Porque bueno, al reinicio voy a jugar con otra cuenta La creo, la de It's Hosecraft Youtube, ¿vale? Algunos lo sabréis, que tengo agregado Y otro, pues no Y digo, es que me da mucho palo dejar esta cuenta La verdad es que me encanta esta cuenta Porque además aquí tengo el Season Pass Tengo todo, ¿vale? Se puede decir Y si os digo, si te puedes compartir productos, da igual Pero no se me descargan las cosas en la otra cuenta No sé si me entendéis El mejor de mi... El mejor de su caso, tío 6 votos de nivel 1, tío Bueno chavales, vamos a sacar la rachita, ¿vale? 6 maldito de nivel 1, loco, tío Voy a decir también que esto ha sido mi primer Call of Duty Y bueno, lógicamente la primera vez que he reiniciado en un Call of Duty La verdad que no es para tanto Está chulísimo reiniciar A mí me ha gustado porque me gusta mucho Me cago en tío La insignia esa de reiniciar Que no me la ha puesto Pero bueno, caete ya Y juega ya la partida Que madre mía, ¿cómo va? ¿Cómo se crea yo? Hijo de mi vida Bueno, Willy Bueno, Willy Qué buena ahí, Willy Vamos a ir por detrás Estamos ahí por detrás Yo sé que hay una ahí Pero bueno Qué buena, gran calibre ahí, tete Vamos, venga Madre mía, tú Que he dicho Me tengo que poner a grabar Me tengo que subir un vídeo En plan, es que con los estudios y todo eso Que ya estamos terminando Ahí Ahí, Willy Es que no tengo gran calibre ni nada ¡No! Chitao, tú Y me tengo que poner a grabar algo antes de irme Porque ya hasta esta noche no puedo subir nada Muchas gracias, chavales Porque el apoyo está siendo, de verdad Bestial Bestial es esto, tío Que me está ahí campeando ese chaval Eso sí que es bestial En plan, tenemos casi 70 visitaciones Vale, Willy Te he visto, te he visto ¿Qué dices? ¿Cuántos francotiradores hay en esta partida? Pero madre mía Encima es que nos paguen tiros los cabrones Un amigo mío arrince y se ha vuelto más malo A ver si me va a pasar a mí eso Bueno, ¿qué es más malo? No sé, no sé No, 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 Willy, no No, tío Le ha dado hitmark al otro A ver si me puedo hacer la doble ahí Pero al otro le da hitmark Vente, Willy De verdad Este es el mejor, eh Te lo juro Que vale, que me vienen más Ya lo sé Que me vienen más Vale Qué buena, josh No, no, no Me vienen más ¿Cómo se mueve esto? No es mejor Escúchame De verdad Vete de aquí Y vete a Al VVP de francos o algo Que eres el mejor Sabes, ¿no? Eres el mejor, de verdad Además de mí a Willy No, no te creo Con la última bala De verdad Eres el mejor Vete a jugar a, no sé La concha de tu madre Porque vamos Franco eres el mejor, tío A lo mejor no ha dado Un click tu vida Un click tu vida Y no ha dado a mí, ¿sabes? Que te puedo hasta creer Que mi suerte es brutal Vale Hemos cuidado la UMP Madre mía Con bala blindada Tanta chetada Es mi primera partida del día Y con esta cuenta Mi primera Yo que me quiero sacar No, no Yo digo en plan No te decides puta vida Vale, perfecto La he hecho bien He esperado Digo Saco los algunos, ¿ve? Con blindada Vale, vale Me va a venir por aquí Uno Uno me va a venir por aquí Si me he sacado el conti Me tengo que sacar el Esto Me tengo que sacar esto Ay, el line de Dios Ay, marido Me va a ir No me voy a meter el francazo Que te he visto por ahí Digo, hostia El francazo Que me voy a llevar No hay nadie No hay nadie Pues sigue Ojo, ojo Morirá Perfecto, muerto Tengo gestón Tengo gestón Chuales Le faltan cinco No puedo hacer algo Vale, da Vamos Le he dado Chaval Se la ha comido Vamos a tirar el gestón Y tengo el talón Ojo A ver Si le doy Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy No, no Mata Mata Cobrón Vamos chaval No, me falta 40 puntos Verá Verá Tú me quedo 40 puntos Que no Compañero Que broma Que no me quedo A nada Del puto Del puto Digo Del talón Vamos chavales Madre mía Primera partida No me está teniendo Nada mal Ojo En realidad Yo soy más bueno Con esta cuenta Me da Lo que digo Me da mucha cosa Dejar esta cuenta Pues la verdad Que esta cuenta Me encanta Vale, menos Qué bueno el talón Qué buena Madre mía Madre mía Madre mía Willy Qué bueno el talón Ahí Primera partida Primer despiadado Vamos a la larga Ahora mismo Vale Por aquí A ver si Puedo sacarme La racha 20 O algo Vale, vale No voy a salir No voy a salir No voy a salir Si eso carga el talón No, talón no parece Que vaya a hacer mucho La verdad No parece Que el talón Vaya a hacer mucho Vale, pero Aquí hay dos Que uno me va a cargar mínimo Y si no va a morir tú Me debo a Vas a morir Por mi huevo Vale Tenemos huevo Perfecto No muera José No, no, por favor No, por favor No No me mate Me quedo casi sin balas Madre mía Qué partida José Me está gustando esta partida La verdad Está muy bien Tío Para ser la primera Me ha molado Está terminando Por eso digo que me ha gustado No, no, por nada A triple A triple A triple ¿Qué dices? A triple Me queda nada A triple A triple A nivel 3 Tú Madre mía Willy Vale, vale Vamos Vale Ojo Vale, muere Compañero Saco ahí Doble 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 Ninguno Tío Fui Que can Madre mía Tío Qué chula Ha estado esta partida La verdad Me ha gustado Me ha gustado Me imaginaba Que me iba a costar Mucho sacármela Digo Voy a intentar sacar Una rápida Una buena partida Pero la verdad Que me ha salido Muy bien Madre mía Chavales Bueno Si os ha gustado Esta partida Dejar un buen like Para más Y nos vemos en otro vídeo Y adiós chavales